¡Suscríbete al canal! El mismo grupo de la muestra de semen que encontramos es el calzoncillo de Gustavito. El mismo día que me iba para la playa, lo vi salir de casa de Marisa con la ropa bien desaliñada. Luego, vi salir André, el padrato de Israel que es el hijo de Marisa. Y ese sí que es un diablo, incluso cumplió condena. Así que no dudo que sea el hombre que ustedes están buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, coronel. Muchas gracias por todo. De nada. ¿Ve que usted sigue siendo bueno en todo? Ah, ya, deja eso. Ah, mira, mi nieto, ¿viste cómo ha estirado? ¡Pero si es todo un hombre, ah! Estos son los que nos ponen viejos nosotros. Sí. Óyeme, cuida a tu abuelo, ese viejo es de oro. Ah, ya, deja eso. Mira, Mandy, Marisa vive enfrente y cualquier cosa me avisan. Y les alerto, por lo que me han dicho, André es un tipo peligroso. Compañero, compañero, ahí me parece que ahí no hay nadie. Acá, mi niña, ¿tú sabes por dónde puede andar la gente a la casa? Bueno, Tito está hora de estar para la escuela y Marisa debe estar trabajando. ¿Y André? André, ese hace como tres días que yo no lo veo. La nueva noticia que hay es que el niño se le vio saliendo de casa a un amiguito que se llama Tito. El niño salió de ahí con la ropa estrujada y en malas condiciones. Más atrás de esto salió el padrastro del amiguito, que es un esconvicto. Además, estuvimos en casa del amiguito. El amiguito de Gustavito, Tito. Pero no había nadie de eso. La madre estaba para el trabajo, el niño para la escuela. Y Andrés, el padrastro de él, no se sabe nada hace tres días. Mandy, acompaña al oficial de menores a la escuela. Y tú, Bania, llégate a casa de Marisa. Averigua dónde está Andrés. Vamos a ponerle una orden de captura. Ale, a Ezequiel vamos a modificarle la medida. Ok. Bueno, Ezequiel. Quiero informarle que en estos momentos tenemos pruebas concluyentes de que usted no es el autor del hecho que estamos investigando. Y puede estar tranquilo que será retribuido en su centro de trabajo, en su barrio. Nosotros explicaremos que formó parte de una investigación, pero que usted es inocente. No se preocupe, oficial, yo lo entiendo. Cuando todo se aclare, lo invito a mi casa a desear una partidita de Jaderí. Y como en este caso, yo juego como las negras. Hola. Pronto jugaremos a Jaderí, entonces. Muchas gracias. Gustavo Rosán Álvarez. Sí, es alumno de la maestra Ivón de octavo C. A mí me habían comunicado que él estaba ingresado, pero nunca me dieron los motivos. Sí, es que el niño hizo intento de suicidio. ¿Cuál? Pero, ¿por qué? Bueno, eso es lo que estamos investigando. Mire, díganme cualquier cosa en lo que yo les pueda ayudar. Queremos que nos hable un poco más sobre Gustavito. Sí. Y que nos comente sobre otro alumno. ¿Cuál? Israel Velázquez. Ah, sí, Israel. Sabemos que le dicen Tito y que es amigo de Gustavito en el barrio. Y creemos que él nos puede ayudar. Sí, sí, yo voy a mandar a buscar a la maestra de su grado para que les dé más información. Muchas gracias. No, mamá, hazme esa voz, mándame a buscar a Ivón ahí. Ellos son compañeritos de la misma aula. Lo que Israel es un año mayor porque es alumno repitente. Ya. Muchas gracias. De nada. ¿Le pasó algo, Andrés? No, no, no se preocupe. Estoy tratando de localizarlo para hacerle unas preguntas nada más. ¿Me puede decir dónde es que trabaja? Él se fue del trabajo hace como un mes. Está esperando para empezar en otro lugar. Ya. ¿Entonces a qué hora viene la casa? Él hace varios días que no viene. Estamos disgustados. Pero tiene algún lugar donde localizarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que no. Porque estoy descansado de ti y de toda esta mierda que me tienes hostil y nada, veá. Me voy pa'l carajo. Marisa, cuéntame cuál fue el motivo del disgusto. Bueno, él me llamó. Y como yo iba a llegar tarde ese día, empezó a decirme que yo andaba en algo y que... Usted sabe cómo son los hombres. Y entonces, nada, después de esa llamada, él se fue. Yo no sé dónde está. Pero tiene amigos. Y tiene familia. Digo, antes de vivir aquí, vivió en algún otro lugar, ¿no? Bueno, sí, claro, en casa de su mamá. Si quiero, le puedo dar la dirección. Sí, por favor. Sería muy bueno eso. ¿Cuándo fue que se fue, Andrés? El viernes. ¿El viernes? Sí. ¿A qué hora es que hizo esa llamada de la que usted habla? A la... Siete menos cinco, más o menos. Vamos acá. Bueno, si usted lo ve, por favor, dígale que lo estamos localizando. Le voy a dar una tarjeta. Si puede, llámeme usted misma. Sí. Y recuerde la dirección. Sí, sí. Enseguida se lo busco. Gracias. ¿Cómo es la relación de Gustavito con Israel? Es buena. Y más ahora. ¿Y eso por qué? Sí, mire, el otro día, un muchacho intentó abusar de Gustavito. ¿Usted sabe cómo son los niños a esa edad? E Israel lo defendió. Y por supuesto, aquí todos celebramos ese gesto. A pesar que algunos niños no están conformes con él. Es que Israel no tiene buena actitud en el aula. ¿Qué? 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 Alex, Andrés no está localizado y la mujer no sabe dónde está. O no me quiso decir porque lo noto un poco nerviosa. Bueno, sí. Me dio la dirección de la madre de Andrés. Oga, te envío la información. Chao. Andy. Hace falta que muevas a tus contactos en la dirección que te envía el móvil. Es la casa de Berta, la madre de Andrés. A ver si lo localizamos. Mira. Trabaja fino, Andy. Trabaja fino, que a ese hombre lo necesitamos, pero ya. Dale. Oga. Trabaja fino, que a ese hombre lo necesitamos. No, no muera del área de cobertura. Trabaja, Valentín. Ven acá, Marisa. Ahora tú tienes que hacer todos los días una hora de trabajo voluntario. Ay, mi amor. Es que a Newarka necesitaba que yo le ayudara a terminar su producción. Que si no se atrasaba, ya había que entregarla ya. Newarka y la producción. La producción y Newarka. Marisa, no será un Newarko. Papi, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a pensar eso de mí? Ay, papi, ¿cómo tú vas a pensar eso de mí? Escúchame bien, Marisa. Conmigo no se juega. Y con esa grasecita tienes esta casa que parece una cochiquera. Tienes comida, no hay café, no hay nada hecho. Marisa, mi movida tiene horario fijo. Y tú lo sabes. Ay, mira, hazme el favor. Que tú sabes muy bien que a mí me da tiempo de llegar y hacerte la comida. No te pongas así. Que no me pongas así. ¿Eh? Que no me pongas así. ¿Y cómo me voy a poner, chica? Porque estoy cansado de ti y de toda esta mierda que me tienes hostilnada, veá. Me voy pa'l carajo. ¿Y dónde está ese piche? Bueno, parece que está en el bullpen porque no sale de por todo el terreno. Lo que sí está confirmado es que vende carne de res. Mira. Ahí va la alineación de los receptores. Perfecto. Atiéndeme. Vamos a practicar bien los fines esos. A esa red tiquearle aunque venga a pegar. ¿Ok? La casa de las madres está allá atrás. Bueno, entonces mantente en primera. El hombre no se nos puede ir pa' segunda. ¿Ok? Dale, que eso es algo por regla, ¿eh? Más te vale. Sí, sí. Vania, ¿qué pasó con la mujer de Andrés? Bueno, jefa, la verdad la noté muy nerviosa. Me contó que ella y Andrés discutieron, él se fue y desde entonces no se sabe nada de él. Precisamente coincide con el día de los hechos, viernes 13. Bueno, el hijastro no soporta a su padrastro. Y mi fuente me confirmaron de que vende carne de red. Ya mandé a circular al receptador. Entonces yo creo que esa discusión fue un pretexto para alejarse. Así que Andrés, el padrastro, pasa a ser el principal sospechoso. Vamos a ponerle un operativo. Y vamos a traer a todos los receptadores. ¿Te encargas de eso, vale? Ajá. Vamos a darle la ubicación a tu gente y procedemos. Vamos a darle la ubicación a tu gente. Dime quién es el que te la trae. ¿Un socio? Ya. Un socio. ¿Y ese socio no tiene nombre? Andrés. Gustavito, ¿sabes que tu mamá me dijo que estaba muy orgullosa de ti? Por lo bien que sales en la escuela. ¿Por qué no me cuentas cuál es la asignatura que más te gusta? Matemáticas. Qué bien. Te voy a confesar una cosa. Yo era malísima en las matemáticas. A mí no son las letras, el español. ¿Y qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Capitana, déme un chance. Yo no lo hice por mal. Es que imagínese, eso me ha ayudado, ¿entiendes? Sí, pero usted forma parte de un delito. Se llama receptación, Lidia. ¿Ese qué? No, no, no. Pero esperes un momentico. Yo sé que no conocí esa ley. Pues le comunico que el desconocimiento de la ley no la exonera. ¿Eso qué? Que no la libre de culpa. Y ahora que ella sabe esto, dígame, ¿quién le proporcionaba la carne? A Andresito el hijo de Berta. Bien. ¿Jugar esto? Ya entiendo. Te gusta jugar ajedrez. ¿Te gusta mucho? Entonces, ya entiendo por qué te gustan las matemáticas. Porque para jugar ajedrez hay que pensar mucho, hacer análisis. Sacar cuentas. Sí. Sobre todo si quieres ganar. Ese que me enseñaba bastante. ¿Cuál tu juega? La blanca. A ver. ¿Te gustaría jugar ajedrez conmigo? ¿Sí o no? Llévame suave. Bueno, Roberto. Vamos a andarnos sin rodeo. ¿A ti quién te vende la carne? Andrés. ¿A qué tiempo? Bueno, mayor, eso depende que yo pueda. No sé, cada dos meses, dos meses. Ya le dije. Es cada vez que yo puedo. ¿Cuándo fue la última vez que le compraste? Ahora un mes o veintiún días. Ante él me lo topé y le pedí y me dijo que no tenía. Que en unos días me traería. En unos días, no. ¿Cuántos días? Quizás cinco. Que él me iba a avisar. Ya. ¿Tú tienes alguna forma de localizarlo? Sí. Tengo el número de su móvil. Pero él aparece solo y yo se la pido. Mire, mayor. Si usted quiere, yo lo llamo y así yo lo ayudo. Mira, Roberto. Yo te agradezco mucho la información. Pero a mí tú no me estás ayudando. Te estás ayudando a ti mismo. Que no se te olvide, Roberto. No se te olvide, pero no se te olvide. Tranquilo, chama. Eso sale en dos horas. Además, yo tengo a mi gente esperando. Si es tan fácil como tú dices, mañana mismo estamos virando para atrás. Acuérdate que me hace falta hacer bala que tengo la jefa en estado. Tú no viste la cara de la vaquita pinta que me decía. Liquídame, Andresito, liquídame. ¿Y qué es acá? La manejadera mañana es cosa mía, ¿no? Algo tienes que hacer, mi hermano, ¿no? Con un texto. Enfra frame. Quiero decir, ya está marchando. Tengo. Tiengo lleno. Te Напр etwas. Tiengo lleno. Tiengo lleno. Harry. Luego tenemos que hacer este comandante. Tiengo lleno. Te ver. Lo Surprisingly, ya estáesy bla'. Tiengo lleno. potatoes. Tiengo lleno. Sí, André, Roberto por aquí, mi hermano, disculpa que te moleste, pero es que la suegra llegó y me gustaría hacerle algo bueno. No, Aceres, no, 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 tranquilo, no, yo no sé nada de eso, Aceres. Ah, ya, está bien, dale mi hermano, disculpa la molestia. No, 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 dale, 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 bueno, chao. Escúchame bien, chama, como único me llamas al móvil es que tú veas algún policía o algo raro. Ok, está bien, dale. ¿Pasó algo, Cera? No, no, nada. Vamos a pasar primero por casa de la vieja, ¿ok? ¿Qué fue lo que te dijo? Que hoy no podía ser, que tal vez mañana. Mañana. Espérame un momento aquí, voy a ir a ver la vieja, no me voy a demorar. Claro, ¿verdad? Oye, el piche está en el terreno. Dale, perfecto. Oye, atiéndeme, comenzamos el operativo, dile a todo el mundo que busque su posición. Sí, yo voy saliendo para ahí, dale. Pepe, quédate aquí. Ay, Andresito, mi amor, ven, entra. No, 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 tranquila, que ando apurado. Vea, además, hacerte una pregunta. ¿Roberto no es llamado aquí? No, mi hijo. ¿Y más nadie? No, Andres, ¿pasa algo? No, no, no pasa nada, tranquila, me voy, voy a un mandado y ando apurado y ahorita paso por ahí. Ay, no me digas eso, ven, entra, tómate un poquito de café primero. No, ahorita yo paso y me tomo el café, tranquila, yo paso ahorita. Ya, mamá, hay que clavar esto hasta que baje la marea, mi hermano. Pero, ¿cuál es la intriga ahora? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿ok? Después te explico, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Pues Yuri, ¿no? Ese tipo es una rata de encantanía. Mire, mayor, lo que pasó fue que ayer tuvimos una discusión y yo le metí el pie. Porque ese es un descarado, es un estafador. Ya te dije que hasta que no pruebe el X-Hop no te voy a darte el dinero. No, 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 Acero, tú me pagas porque ya tú te quedaste con esto y llevas un mes con eso. Tú sabes que a la gran tía es un mes, un mes, un mes, Acero, un mes. Acero, mira, tú mañana me liquida. Tú lo pides prestado, lo inventas, yo no sé, porque si tú no me liquida o me devuelve el equipo. No te voy a devolver nada. O me liquida o me devuelve el equipo, porque si no, yo te echo pa'lante como un carrito de lado. ¿Qué tú me vas a echar pa'lante? Tú eres muy penco pa' eso, Yuri. Si tú me echas pa'lante, yo te rajo la barriga pa' que tú lo sepas. ¿Coño te pasa? Bájela, mam. Mayor, conmigo no tienes que perder el tiempo. Yo le digo donde maté la vaca y ya. Cuando yo salga de aquí, yo cojo a Yuri. Me las arreglo. Mira, Andrés. Lo primero que quiero es darle las gracias por la información adicional. Y lo segundo es que no esté acusando a nadie por gusto. Porque yo es Yuri y no sé quién es. Pero sí sé quién es Roberto. Eso de la llamadita para poner los sobreavisos para el Bobo. Pero además, para su información, usted no está detenido por eso. Pero bueno, ya está aquí. Ah, ¿no? No. Usted está aquí porque a Gustavito, el amigo de su hijato, lo violaron. Lo violaron. ¿Y ustedes están pe... No. Un momento, Mayor. Yo he estado preso. Bájame las manos, Andrés. Y puedo ser un delincuente, como ustedes dicen. Pero eso no. Yo soy incapaz de tocar a un niño. Pues mire usted. Que yo lo creo capaz de cualquier cosa. No. Eso. Eso no. ¿Por qué yo? Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar tiempo para que usted piense. Organice sus ideas, hacer relajes. Y así podemos hablar mejor. Pero le voy a advertir una cosa. Cuando nos veamos de nuevo, usted a mí el cuento me lo va a hacer desde el principio. Vamos. Gustavito, mi amor. Mientras más rápido tú puentes todo eso tan malo que a ti te pasó, tú verás como toda esa rabia y todo ese dolor que tú estás sintiendo se van a ir. Yo lo sé. Mira. Creemos que finalmente tenemos a esa persona que te hizo daño. Escúchame bien. Yo te voy a enseñar unas fotos. Tú nada más tienes que decir si fue uno de ellos, mi amor. No, claro. Pero si es solo una foto, esa persona ya no te puede hacer daño. Gustavito, no te va a pasar nada, mi amor. Yo estoy aquí contigo. No. 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 Buenas. Buenas, Marisa. Buenas. Tenemos una orden de registro para su casa. Ah, sí. ¿Ya lo encontraron? Sí, está con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Aún estamos investigando. ¿Podemos pasar? Sí. Claro. Sí. Bueno, Andrés. ¿Ya estás más relajado? Te advierto que tu expediente por útil y sacrificio ya está en la fiscalía. Pero quiero que me ayudes a cerrar este otro caso. ¿Qué otro caso, don mayor? El de Gustavito. Ya le dije que yo no hice eso. Pero da la casualidad que ese día vieron a Gustavito saliendo de la casa desarreglado y más atrás saliste tú. ¿A qué va Gustavito a tu casa? ¿Qué día fue ese? El viernes. El día en que te fuiste de tu casa porque supuestamente habías discutido con tu mujer. El viernes. ¿Es viernes? Sí, pero ese día Gustavito no estaba en la casa. Estoy cansado de ti y de toda esta mierda que me tienes ostinado, ¿ya? Me voy para el carajo. Andrés, mira. Chama. ¿Escuchaste? A las mujeres, aunque tú lees de todo, siempre te goben. Vete llevando cartas. Andrés, ¿a ti te gusta jugar a la jerez? ¿Cómo es jerez, mayor? Oye, usted me quiere a mí partir el cerebro. No, no. Yo no quiero eso. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a esperar porque yo tengo todo el tiempo en el mundo. Y yo sé que usted solito me va a contar toda la verdad. Pero primero, me vas a decir a qué va Gustavito a la casa. Gustavito va a la casa a jugar con Israel. Faridza, ¿quiénes juegan con el equipo? Tito. Nada más. Nada más. Gracias. Ministro. ¿Qué pasa? Míri, frío, maestro. Vane, mira. Jefa Debajo del DVD Encontramos películas pornográficas Oca, correcto Mandy, escúchame Regresa al barrio de Gustavito Sí, atiéndeme Fíjate bien todas las relaciones sociales De la familia de Andrés Sí, profundice en eso Porque es que van y encontró Uno DVD de películas pornográficas en la casa Mira a ver qué puedes hacer con eso Y enseguida me llamas Oca Roger, oye, necesito que tu nieto me tire un cabo Dime, Pitico, ¿qué hay? ¿Todo bien? Dime qué me averiguaste Nada, ese día Nosotros nos fuimos caminando Y bien me contó Pero él nos dejó embarcados Porque me dijo algo De que el padre todavía es regalada a un equipo ¿Y qué fue lo que pasó? El viernes Gustavito me dejó embarcados ¿Y no? Me dijo que iba a ir a mi casa A jugar equipo Y no se apareció por todo aquello Ya, él me fue a comerme una pizza ¿Y tú sabes a quién vi? ¿A quién? Ay, a mi ley Está buenísimo Eh, Pitico Te rebotó Nada, estás loco No me ha dio falta ¿No? Y le eché pila Eh, muchachos Oye, espérate que voy a echar la mía Dale, dale Sácale los codos Dale Dale Milar, acércate aquí un momento Sí, Mali ¿Y eso qué es? Más pornografía Estamos colgados Dale, dale Buena esa Buena, buena esa Ah Entonces Nada Él también me dijo que padrastro se había ido de la casa Mi padrastro me regaló el Xbox Y algunas películas pornográficas Pero Él fue una cantidad a hacer Se pasa la vida discutiendo con mi mamá Y eso me tenía mal Lo voy a barrer Me viene tan obstinado Que se me han quitado las ganas De ir a la escuela Pero ya Eso es todo Ya más nada Me dio Oye, Vitico Muchas gracias No, compadre Oye, cuando quiera Venga a jugar pelota con nosotros Claro que sí Voy a venir un día a esto Dale Dale, nos vemos Lúchale ahí Oye, vamos que voy Mire, mayor Ya le he dicho Que yo no le hice nada A ese niño Es cierto Es verdad He vendido carne He matado una vaca Bueno Varias vacas Pero Soy incapaz De tocar a ese niño Bueno Ahora explíqueme ¿Cómo es eso de las revistas De los videos pornográficos? Usted tiene la grasa No, no, no Un momento, mayor Esas cosas son de rayo Yo sería incapaz De influir Con esas cosas En ese niño Pero Le voy a decir algo A mí me parece Que ese niño Tiene la mente enferma Porque Mayor Se pasa todo el día Atrás de eso Es ahí, ahí, ahí Obsesionado con eso Todo el tiempo en eso Ya Y ya tenemos Varios elementos Jefa Yo creo que ya es momento De empezar a trabajar A fondo con Gustavo Lo que sucede, Alex Es que cuando intentamos Que el niño Nos ayudara Con el reconocimiento Del sospechoso Se puso muy mal Doctora Y Con todo el respeto No habrá otra técnica Que emplear Para que el niño hable La técnica es tiempo Tenemos que esperar Ese niño Tiene mucho miedo El problema es Que nosotros Necesitamos proceder ya Eso En primer lugar Por la salud del niño Doctora Yo la acompaño Mira Gustavito Este Es el libro Con las mejores jugadas De José Luis León Si te aprendes Tres diarias Vamos a ver quién te llama Muchas gracias Venga Mayor Para que se tome Un poquitico de café ¿Ustedes quieren también? Sí Gracias Bueno Ya estamos solos De nuevo Podemos Seguir con el proceso ¿Trajo la foto? Claro que sí Mira Gustavito Estas son Las fotos Dime si fue Alguno de ellos Quien te maltrató No fue ninguno de ellos Pero los conoces Usted es André María Marisa Está bien Muchas gracias Ha sido muy valiente Ya terminamos por hoy Bueno Estela Ñico Volvemos a estar en cero Gustavito no identificó Ninguno de los sospechosos Y ahora Mayor ¿Qué hacemos? Nosotros seguimos trabajando Y ustedes tener paciencia Con mucho amor y cariño Esperar a que él Por su propia voluntad Quiera dar alguna información Y estar atentos Porque es evidente Que Gustavito sigue asustado Así que puede reaccionar De cualquier manera Mayor ¿Y usted cree que él Pueda volver a intentar Suicidarse? Desgraciadamente Eso es una posibilidad Ñigo Desgraciadamente Se nos cerró el cerco Esa prueba de ADN negativa No nos deja Ninguna salida Bueno Enfa Es una idea Que estoy cocinando Cerrado en la cabeza Y me gustaría probarla Capitana El tema es el siguiente Necesitamos que nos ayude Con un plancito Que queremos llevar a cabo ¿Y de qué se trata? ¿Usted recuerda Lo que yo le había comentado De Gustavito? Sí Pasa mijo ¿Cómo está Estela? Bien Siéntate Te llamé porque me dijeron Que has ayudado mucho A Gustavito en la escuela Y que también has ayudado A los policías Sí Pero no fue nada ¿Quieres un poquito de jugo? Bueno ¿Y Gustavito? ¿Qué es lo que yo le había comentado? Todavía tiene miedo Y mucha rabia Aquí te dejo el expediente Para continuar analizándolo O sea Que seguimos en cero Y lo peor es que Si continúa con la idea De no decir quién fue Permiso Sí, Maite Aquí están los resultados Sí Adiós, Metela Ay, Maio Yo estoy muy preocupada El niño me dijo Que quería salir un ratito Al parque Y yo lo dejé Para que él se sintiera mejor Pero es que ahora fui Y no está Tranquila No se preocupe Que ahora mismo salimos para allá Ok Vamos No se preocupe Esto extraño, algo raro en la mirada, no sé, en la forma de actuar, en las cosas que hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién tú vienes a ver, Gustavo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes pasar? Sí, claro. Bueno, Andrés. ¿Ya estás más relajado? Te advierto que tu expediente por útil y sacrificio ya está en la Fiscalía. Pero quiero que me ayudes a cerrarte otro caso. ¿Qué otro caso, mayor? El de Gustavito. Ya le dije que yo no hice eso. Pero da la casualidad que ese día vieron a Gustavito saliendo de la casa desarreglado y más atrás saliste tú. ¿A qué va Gustavito a tu casa? ¿Qué día fue ese? El viernes. El día en que te fuiste de tu casa porque supuestamente habías discutido con tu mujer. El viernes. ¿Es viernes? Sí, pero ese día Gustavito no estaba en la casa. Estoy cansado de ti y de toda esta mierda que me tienes ostinado ya. Me voy pa'l carajo. Andrés, mira. Chama. ¿Escuchaste? A las mujeres, aunque tú lees de todo, siempre te goben. Vete llevando carta. Andrés, ¿a ti te gusta jugar al ajedrez? ¿Cómo ajedrez, mayor? Venga, usted me quiere a mí partir el cerebro. No, no. Yo no quiero eso. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a esperar porque yo tengo todo el tiempo del mundo. Y yo sé que usted solito me va a contar toda la verdad. Pero primero, me vas a decir a qué va Gustavito a la casa. Gustavito va a la casa a jugar con Israel. Maritza. ¿Quiénes juegan con el equipo? ¿Tito? No. Compañero, compañero. A mí me parece que ahí no hay nadie. Acá, mi niña. ¿Tú sabes dónde puede andar la gente a la casa? Bueno, Tito está ahora de estar pa' la escuela y Maritza debe estar trabajando. ¿Y Andrés? Andrés hace como tres días que yo no lo veo. La nueva noticia que hay es que el niño se le vio saliendo de casa a un amiguito que se llama Tito. El niño salió de ahí con la ropa estrujada y en malas condiciones. Más atrás de esto salió el padrastro del amiguito que es un esconvicto. Además, estuvimos en casa del amiguito. El amiguito de Gustavito, Tito. Pero no había nadie. La madre estaba para el trabajo, el niño para la escuela y Andrés, el padrastro, de él no se sabe nada hace tres días. Mandy. Acompaña al oficial de menores a la escuela. Y tú, Ubania, llégate a casa de Maritza. Averigua dónde está Andrés. Vamos a ponerle una orden de captura. Ale, a Ezequiel vamos a modificarle la medida. Ok. Bueno, quiero informarle que en estos momentos tenemos pruebas concluyentes de que usted no es el autor del hecho que estamos investigando. y puede estar tranquilo que será retribuido en su centro de trabajo, en su barrio. Nosotros explicaremos que formó parte de una investigación para que usted es inocente. No se preocupe, oficial, yo lo entiendo. Cuando todo se aclare, lo invito a mi casa a desear una partidita de ajedrez. Y como en este caso, yo juego con las negras. Hola. Pronto jugaremos a ajedrez, entonces. Muchas gracias. Gustavo Rosán Álvarez. Sí, es alumno de la maestra Ibón de octavo C. A mí me habían comunicado que él estaba ingresado, pero nunca me dieron los motivos. Es que el niño hizo intento de suicidio. ¿Cuál? Pero, ¿por qué? Bueno, eso es lo que estamos investigando. Mire, díganme cualquier cosa en lo que yo les pueda ayudar. Queremos que nos hable un poco más sobre Gustavito. Sí. Y que nos comente sobre otro alumno. ¿Cuál? Israel Velázquez. Ah, sí, Israel. Sabemos que le dicen Tito y que es amigo de Gustavito en el barrio. Y creemos que él nos puede ayudar. Sí, sí. Yo voy a mandar a buscar a la maestra de su grado para que les dé más información. Con todo el respeto. No habrá otra técnica que emplear para que el niño hable. La técnica es tiempo. Tenemos que esperar. Ese niño tiene mucho miedo. El problema es que nosotros necesitamos proceder ya. Eso. En primer lugar, por la salud del niño. Doctora, yo la acompaño. Mira, Gustavito. Este es el libro con las mejores jugadas de José Luis León. Si te aprendes tres diarias, vamos a ver quién te ama. Muchas gracias. Venga, mayor, para que se tome un poquitico de café. ¿Ustedes quieren también? Sí, gracias. Bueno. Ya estamos solos de nuevo. ¿Podemos seguir con el proceso? ¿Tranos la foto? Claro que sí. Mira, Gustavito. Mira, Gustavito. Estas son las fotos. Dime si fue alguno de ellos quien te maltrató. No fue ninguno de ellos. Pero los conoces. Usted es André. María Marisa. Está bien. Muchas gracias. Ha sido muy valiente. Ya terminamos por hoy. Bueno, Estela, Ñigo, volvemos a estar en cero. Gustavito no identificó a ninguno de los sospechosos. Y ahora, mayor, ¿qué hacemos? Nosotros seguimos trabajando. Y ustedes tener paciencia. Con mucho amor y cariño. Esperar a que él, por su propia voluntad, quiera dar alguna información. Y estar atentos. Porque es evidente que Gustavito sigue asustado, así que puede reaccionar de cualquier manera. Mayor, ¿y usted cree que él pueda volver a intentar suicidarse? Desgraciadamente, eso es una posibilidad, Ñigo. Desgraciadamente. Se nos cerró el cerco, Ángel. Ajá. Esa prueba de ADN negativa no nos deja ninguna salida. Bueno, Efa. Es una idea que estoy cocinando hace rato en la cabeza y me gustaría probarla. Capitana, el tema es el siguiente. Necesitamos que nos ayude con un plancito que queremos llevar a cabo. ¿Y de qué se trata? ¿Usted recuerda lo que yo le había comentado de Gustavito? Alex, Andrés no está localizable y la mujer no sabe dónde está. O no me quiso decir porque lo noté un poco nerviosa. Bueno, sí. Me dio la dirección de la madre de Andrés. Oka, te envío la información. Chao. Mandy. Hace falta que muevas a tus contactos en la dirección que te envía el móvil. Es la casa de Berta, la madre de Andrés. A ver si lo localizamos. Mira. Trabaja fino, Mandy. Trabaja fino, que a ese hombre lo necesitamos, pero ya. Dale. Oka. Oka, No es problema. El humor se llama estar apagado o fuera del área de cobertura. Ven acá, Marisa. Ahora tú tienes que hacer todos los días una hora de trabajo voluntario. Ay, mi amor. Es que a Newka necesitaba que yo le ayudara a terminar su producción. Que si no se atrasaba ya había que entregarla ya. Newka y la producción. La producción y Newka. Marisa, no será un Newka. Papi, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a pensar eso de mí? Ay, papi, ¿cómo tú vas a pensar eso de mí? Escúchame bien, Marisa. Conmigo no se juega. Y con esa grasecita tienes esta casa que parece una cochiquera. Tienes comida, no hay café, no hay nada hecho. Marisa, mi movida tiene horario fijo. Y tú lo sabes. Ay, mira, hazme el favor. Que tú sabes muy bien que a mí me da tiempo de llegar y hacerte la comida. No te pongas así. Que no me pongas así. ¿Eh? Que no me pongas así. ¿Y cómo me voy a poner chica? Porque estoy descansado de ti y de toda esta mierda que me tienes hostil y nada, veá. Me voy para el carajo. Entonces, ¿cómo te juega pelota ese? El pitcher tiene una recta de más de 98 millas. ¿Y dónde está ese pitcher? Bueno, parece que está en el bullpen porque no sale de por todo el terreno. Lo que sí está confirmado es que vende carne de res. Mira, ahí va la alineación de los receptores. Perfecto. Atiéndeme. Vamos a practicar bien los suines eso. A esa recta y quedarle aunque venga a pegar. O sea, yo le voy a dar tiempo para que usted piense, organice sus ideas, se relaje. Y así podemos hablar mejor. Bueno, pues le voy a advertir una cosa. Cuando nos veamos de nuevo, usted a mí el cuento me lo va a hacer desde el principio. O sea. Gustavito, mi amor, mientras más rápido tú puentes todo eso tan malo que a ti te pasó, tú verás como toda esa rabia y todo ese dolor que tú estás sintiendo se van a ir. Yo lo sé. Mira, creemos que finalmente tenemos a esa persona que te hizo daño. Escúchame bien. Yo te voy a enseñar unas fotos. Tú nada más tienes que decir si fue uno de ellos, mi amor. No, claro. Pero si es solo una foto, esa persona ya no te puede hacer daño. Gustavito, no te va a pasar nada, mi amor. Yo estoy aquí contigo. Buenas. Buenas, Marisa. Buenos días. Tenemos una orden de registro para su paso. Ah, sí. ¿Ya lo encontraron? Sí, está con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Aún estamos investigando. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Bueno, Andrés. ¿Ya estás más relajado? Te advierto que tu expediente por útil y sacrificio ya está en la fiscalía. Pero quiero que me ayudes a cerrarte otro caso. ¿Qué otro caso, don mayor? El de Gustavito. Ya le dije que yo no hice eso. Pero da la casualidad que ese día vieron a Gustavito saliendo de la casa desarreglado y más atrás saliste tú. ¿A qué va Gustavito a tu casa? ¿Qué día fue ese? El viernes. El día en que te fuiste de tu casa porque supuestamente habías discutido con tu mujer. Es viernes. Es viernes. Sí, pero ese día Gustavito no estaba en la casa. Vamos acá. Bueno, si usted lo ve, por favor, dígale que lo estamos localizando. Le voy a dar una tarjeta. Si puede, llámeme usted misma. Sí. Y recuerde la dirección. Sí, sí. Enseguida se lo busco. Gracias. ¿Cómo es la relación de Gustavito con Israel? Es buena. Y más ahora. ¿Y eso por qué? Sí, mire. El otro día un muchacho intentó abusar de Gustavito. Usted sabe cómo son los niños a esa edad. E Israel lo defendió. Y por supuesto, aquí todos celebramos ese gesto. A pesar que algunos niños no están conformes con él. Es que Israel no tiene buena actitud en el aula. Mira, la próxima vez que te dan una bola pega, o te pegas bien para acá, o te agachas o si no me dejas a mí, ¿verdad? Compadre, estás en la gobería y no sé cómo tú vas a entrar en la carrera esa. Ayer, yo no estaba atendiendo. Nada más estoy pensando de que cuando llegue a la casa me voy a encontrar a mi mamá con la misma peleadera de siempre. ¿Eso por qué? No sé. Es hasta así desde que el padre de Axto se fue. Pero mejor, ese tipo lo único que hacía era maltratarla, ¿sere? Ah, pues lo malo me dejó la que fue. Alex, Andrés no está localizado y la mujer no sabe dónde está. O no me quiso decir porque la noté un poco nerviosa. Bueno, sí. Me dio la dirección de la madre de Andrés. Oka, te envío la información. Chao. Mandy. Hace falta que muevas a tus contactos en la dirección que te envía el móvil. Es la casa de Berta, la madre de Andrés. A ver si lo localizamos. Mira. Trabaja fino, Mandy. Trabaja fino, que a ese hombre lo necesitamos, pero ya. Dale. Oka. ¿Qué pasa? El coche se llama, está apagado, o fuera del área de cobertura. O fuera del área de cobertura. Ven acá, Marisa. Ahora tú tienes que hacer todos los días una hora de trabajo voluntario. Ay, mi amor. Es que Newka necesitaba que yo le ayudara a terminar su producción. Que si no se atrasaba, ya había que entregarla ya. Newka y la producción. La producción y Newka. Marisa. ¿Qué fue lo que te dijo? Que hoy no podía ser. Que tal vez mañana. Mañana. Espérame un momento aquí. Voy a ir a ver la vieja. No me voy a demorar. Claro. Oye, el pinche está en el terreno. Dale, perfecto. Pepe, atiéndeme. Comenzamos el operativo. Dile a todo el mundo que busque su posición. Sí, yo voy saliendo para allá. Dale. Pepe, quédate aquí. Ay, Andresito, mi amor. Ven, entra. No, 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 no. Tranquila. Que ando apurado. Vea, además hacerte una pregunta. ¿Roberto no es llamado aquí? No, mi hijo. ¿Y más nadie? No, Andres. ¿Pasa algo? No, no, no pasa nada. Tranquila, me voy. Voy a un mandado y ando apurado. Y ahorita paso por ahí. ¿Qué es eso? Ven, entra. Tómate un poquito de café primero. No, ahorita yo paso y me tomo el café. Tranquila, yo paso ahorita. Chama, hay que clavar esto hasta que baje la marea, mi hermano. Pero, ¿cuál es la intriga ahora? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Ok? Después te explico. Vamos. Más Más ¡Eh! 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 ¡Ponio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Ponio! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pues hecho? Ya, él me fue a comerme una pizza. ¿Y tú sabes a quién vi? ¿A quién? A ya, a Milé. Está buenísimo. ¡Eh, vil! Te rebotó. Nada, estás loco, no me dio falta. ¿No? Y le eché a Pilar. ¡Eh, muchachos! Oye, espérate que voy a echar la mía. Dale, dale, dale. ¡Sácale los codos! ¡Dale! Pilar, acércate aquí un momento. Sí, Manny. ¿Y eso qué es? Más pornografía. Estamos contados. ¡Gracias, Manny! Pandora, acércate aquí un momento. ¡Vamos! ¡Dale, dale! Buena esa. Buena, buena esa. ¿Entonces? Nada. Él también me dijo que Padrastro se había ido de la casa. Mi Padrastro me regaló la que es vos. Y aquí unas películas pornográficas. Pero él fue una cantidad de seres. Se pasa la vida discutiendo con mi mamá y eso me tenía mal. Lo voy a barrer. Me tiene tan obstinado que se me han quitado las ganas de ir a la escuela. Pero ya, eso es todo, ya. Más nada me dio. Oye, Vítico, muchas gracias. No, compadre, no hay problema. Oye, cuando quieras vengas a jugar pelota con nosotros. Claro que sí, vos ganes un día de esto. Dale. Dale, nos vemos. Lúchale ahí. Oye, vamos que voy. Mire, mayor. Ya le he dicho que yo no le hice nada a ese niño. Es cierto. Es verdad. He vendido carne, he matado una vaca. Bueno, varias vacas. Pero soy incapaz de tocar a ese niño. Bueno. Ahora explíqueme. ¿Cómo es eso de las revistas y los videopornográficos que usted tiene en la casa? No, no, no. Un momento, mayor. Esas cosas son de rayo. Yo sería incapaz de influir con esas cosas en ese niño. Pero le voy a decir algo. Ya. Un socio. ¿Y ese socio no tiene nombre? Andrés. Gustavito, ¿sabes que tu mamá me dijo que estaba muy orgullosa de ti? Por lo bien que sales en la escuela. ¿Por qué no me cuentas cuál es la asignatura que más te gusta? Matemáticas. Qué bien. Te voy a confesar una cosa. Yo era malísima en las matemáticas. A mí no son las letras, el español. ¿Y qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Capitana. Deme un chance. Yo no lo hice por mal. Es que imagínese. Eso me ha ayudado, ¿entiendes? Sí. Pero usted forma parte de un delito. Se llama receptación, Lidia. ¿Ese qué? No, no, no. Pero esperes un momentico. Yo sé que no conocí esa ley. Pues le comunico que el desconocimiento de la ley no la exonera. ¿Eso qué? Que no la libre de culpa. Y ahora que ella sabe esto, dígame, ¿quién le proporcionaba la carne? A Andresito el hijo de Berta. Bien. ¿Jugar esto? Yo entiendo. ¿Te gusta jugar ajedrez? ¿Te gusta mucho? Entonces, yo entiendo por qué te gustan las matemáticas. Porque para jugar ajedrez hay que pensar mucho, hacer análisis. Sacar cuenta. Sí. Sobre todo si quieres ganar. Ese que me enseñaba bastante. ¿Cuántos hueás? Las blancas. A ver. ¿Te gustaría jugar ajedrez conmigo? Sí o no. Llévame suave. Bueno, Roberto. Vamos a andarnos sin rodeo. ¿A ti quién te vende la carne? Andrés. ¿A qué tiempo? Bueno, mayor, eso depende que yo pueda. No sé, cada un mes, dos meses. Ya le dije. Es cada vez que yo puedo. ¿Cuándo fue la última vez que la compraste? Ahora un mes o veintiún.